Me vas a hablar de que la droga es un lastre Si yo lo siento todos los días desde hace Si yo he llegado tarde a sitios donde nadie llega tarde Y aparte de tu juzgarme, también yo no paro de juzgarme Yo he sufrido constantemente, mi castigo es hiciera siempre acordarme Yo me he quedado solo sin yo mismo recordarme Yo me he refugiado entre acordes casi eternamente Royal Mileship, el norte está aquí Underground, entre bloques y humo de hachís Sabía que no vendrías nunca pero yo soñaba que sí Quise ser normal pero nunca lo conseguí Y siento que deliro, que solo a la muerte miro Y solo me mira a mí como queriendo algo conmigo Chicos listos, entre escritos que son delitos Saco beneficio si te empeñas en entrar en el pleito Royal Mileship en el zulo de siempre Con el hambre que roza la servidumbre Con la sangre que al cuello cubre Sinceramente no quiero ver a nadie fuera del enjambre Royal Mileship, la muerte está aquí Está aquí conmigo esperando a que la pena me quiera dirigir Esta tristeza hace mucho que no se va a ir No puedo contar con nadie así Ojalá todo acabara cuando lo empiezo a escribir Ojalá la vida me dejara vivir Porque la muerte en cambio sí No sé lo que es vivir sin sufrir El océano entero a la deriva El universo cuadrado pero sin esquinas Redondo sin el número pi en sus vitrinas Si me dejas querer es mi mente que imagina Siendo yo que delira Decía Picasso que después de alta mira Todo es decadencia y es así mira Después de tantos fracasos lo que queda de esencia Después de tantos barrancos que queda de prudencia Después de tantos sótanos zulos drogas en la conciencia Escribir es una sutil muerte un placer útil El alma y el corazón no se paran de desnutrir Arte de donde solo se sabe sufrir Directo a mi fin como un misil Royal Mileship 235 Fugitivos poscritos La multitud con ingratitud La magnitud en el infinito Rozando el delito, el vértice, la hélice, el hecho definitivo Todos giramos en torno a algo como los planetas o el tío vivo Soy joven para todos los poemas que tengo Eres muy puta para lo poco que has follado Estoy desgarrando el camino Al cielo desde el infierno Desde bien niño De cultura me he empapado Lo que he escrito Nunca caduca Todo lo que he visto Lo he hecho con lupa Allí donde he llegado Lo he hecho sin brújula Allí donde he amado No ha estado ninguna Tanto verso triste En esta cúpula Tanto corazón roto En esta bravura Tanto martillazo en vano En esta escritura Cuanta incultura En la cultura En esta eternidad Que no dura Del desamor Se nutre El desnutrido corazón De ironías Está la vida De caos La razón Este armazón Radares en conexión Con el pentágono Satanás el hexágono La princesa El polígono Esta poesía Radica Adjudica La partida furtiva Tú has perdido La partida Aunque Hallas de diva Todas las espaldas 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 Gracias por ver el video.